de las condiciones del tiempo para las próximas horas, vamos a establecer contacto con Huartel Flores desde el Ministerio de Medio Ambiente con el reporte. Adelante. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se informan las condiciones del tiempo previstas para este lunes 5 de octubre del 2020. Tenemos en la región cielos con poca nubosidad, algo de ventilación, vientos que están generando precisamente por la llegada de un frente frío hacia la península de Yucatán, el mismo que ha mantenido la tormenta tropical Galma al norte de la península es la que ha generado lluvias en los días anteriores, pero en esta ocasión la llegada de ese frente ha generado subsidencia y mantiene algo de ventilación sobre la región. De hecho, las probabilidades de lluvia durante este día son bastante bajas y solo se esperan de forma aislada. Igualmente les comento que tenemos ya durante esta mañana la formación de la tormenta tropical Delta. Ese sistema tiene probabilidades de moverse un poco hacia la región de la península de Yucatán y en su camino probablemente hasta el día miércoles o jueves se esté generando condiciones de lluvia en el territorio nacional, así que prevenidos ante esa condición. Mientras tanto, disfrutar un poco de la condición de frescura y temperaturas ligeramente disminuidas durante este periodo y ese viento que estamos sintiendo. Las temperaturas estarían igualmente cálidas siempre a horas de la tarde, alcanzando los 29, 30 grados al centro y al occidente del país y las mínimas rondando los 19, 20 grados en horas nocturnas. La zona oriental con máximas de 33, 34 grados y la mínima alcanzando los 22 a 23 grados. Un llamado a la percación a la pesca artesanal, tenemos mar picado frente a nuestras costas y eso provocaría problemas principalmente para la pesca artesanal. Es esto lo que tenemos en cuanto al tiempo para este periodo.